Y a observar como loco los videos, este, obsesivamente Me clavé durísimo Y entonces así soy Así soy con mi manera de ver el trabajo Y si me toca, qué chido Lalo España como Chespirito ¿Ustedes qué opinan? Como fue de público conocimiento, la bioserie de Chespirito está pronta a realizarse Y todos están a la expectativa de quienes serán los actores que personificarán a tan colosales personajes El casting ya se abrió y varias personalidades se han animado a participar Especialmente el afamado comediante El popular actor recordado por el papel de Germán Martínez en la serie cómica mexicana titulada Vecinos No esperó en querer el papel protagónico Revelando que personas externas a él le mencionaron de la producción referente a Chespirito Lo que pasa es que hace algunos meses entrevistándome varios reporteros me dijeron Oye, por ahí sonó que tu nombre podía ser contemplado para hacer casting para la bioserie Pese a no saber de la futura realización, rápidamente consideró que el papel le iría bien por su parecido al actor Yo ni sabía que se estaba planeando una bioserie de Chespirito ni nada Pero en unos segundos mi mente viajó y dije, órale, o sea, pensé en las estaturas, en el tipo físico, en todo Y porque además afirmó admirarlo mucho Y en lo que admiro a don Roberto Gómez Bolaños Y dije, pues le voy a meter todo para preparar el casting Asimismo confesó haber practicado para emular el tan carismático personaje Preparé muchísimo durante varios meses Y expresó haberse empapado de él con todo lo que podía para caracterizarlo a la perfección Me chute todo lo que pude en videos, leí su biografía, estudié sus movimientos Por otro lado reveló no haber tenido contacto con el productor Asegurando no querer presionarlo Sin embargo, remarcó su anhelo de que éste pueda ver su caracterización Para una posible consideración Me encargué de que le llegara al material y todo Pero no he querido ser invasivo Y como buen actor disciplinado que es Remarcó que fueron seis meses aproximadamente De haber examinado detalladamente cada uno de sus movimientos Para realmente tomar la decisión de grabarme el video Fueron seis meses más o menos Por último compartió desconocer asuntos de derecho de autor Asegurando ser alguien que ama lo que hace Esos son asuntos de derechos y eso ahí pues no Yo desconozco totalmente cómo estén las cosas Y asimismo espera con ansias que puedan elegirlo Para representar al querido y recordado Roberto Gómez Bolaños Este yo simplemente fluyo Y pues levanto la mano para decir Aquí estoy para que me tomen en cuenta para el casting Ya estás suscrito al canal Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos Trabajamos para ti con amor El equipo de notas exclusivas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!